Mocca se pone de pie, se quita el sombrero, porque en este momento la persona que estaremos presentando, la verdad es que nos engalana. Ella tiene una trayectoria invaluable, sus principales géneros, por los que principalmente aborda jazz y blues. Cuando le decíamos a Gerardo, ella es de Santiago, él nos corregía y decía, no, ella es del mundo. Su histrionismo, el dramatismo que impregna cada una de sus interpretaciones ha logrado extrapolar. Y desde aquellos años cuando hablábamos de tizana azul y cabaret azul, a la fecha, ha llovido mucho. Su talento, su capacidad, ese gran don que Dios le ha dado, ha sido capaz de traspasar fronteras. Tanto es así que como dominicanos nos sentimos altamente orgullosos de decir que pertenece a nuestro suelo. Y tanto es así que recientemente la Asociación de Cronistas de Arte le ha dado, o mejor dicho, le ha otorgado algo que ella se ha ganado, un Casandra especial. Esto sin contar que ya ha sido nominada en dos oportunidades a estos premios nuestros. Y sin contar otros tantos que ha recibido a lo largo de su vida. No por nada ella es llamada la reina del blues. Señoras y señores, Patricia Pereira. Su talento, 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 su Gracias por ver el video. La luna se oculta y crece, no la puedes encontrar, es que ella crece y se oculta, y viene, viene y va. La luna se oculta y crece, no la puedes encontrar, es que ella crece y se oculta, y viene, viene y va. Y se quiere dormir ya, es que ella sueña contigo, mira la que viene y va. Le nacieron dos patitas, dos delante y dos detrás, otro par por los costados, y lleva al rabito atrás. Ellos se besan y preguntan, ¿quieres cantar o bailar? ¿Qué quieres hacer conmigo, luna de miel y de pan? No, la luna crece y crece, y se quiere dormir ya. Es que ella sueña con ti Mírala que viene en mi mar 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Esto es una causa que debemos hacer siempre, ayudar a nuestros hermanos cuando tienen las cuerdas flojas. Estoy muy agradecida de Dios por poder aportar un granito de arena para que su papá se aliente. Y le doy las gracias a todos los que están aquí por él y por nosotros también. En los teclados, el maestro Rafaelito Mirabal. ¡No me hagas emoción que tengo bronquitis, carajo! Y también, bueno, déjame seguir presentando a los músicos porque ya me convocan, me descontrolé. En el bajo, mi maestro querido también, Edward Olivo. Yo voy a presentar así como un amiguito mío el otro día que presentó como 16 músicos y todos eran maestros. Sí, porque tú sabes, hay que tirar su tijerita. En la batería, en la batería, el maestro Arturo Zaleta. Y en la guitarra, David Olivo, mi maestro Arturo Zaleta. Muchísimas gracias a todos y de parte del cuervo también, a todos los artistas que están aquí, a los que vinieron, a los que se fueron, a los que han tocado, todo el mundo maravilloso. Y ustedes me perdonan que esta voz, porque tengo una bronquitis que anda, que se llama bronquitis atípica. Ya ustedes saben, uno no puede ni hablar. Me dejé llevar por el instinto, como se lleva el viento. Para decir adiós, con una lágrima de luz. Y un frío de llano, rodando por mis dedos, te vas. Y yo vuelvo a mi soledad, fingiendo que estoy vivo. Haciéndote creer que no pasó nada. ¡La gran alegría de criatura me salió en quien me salió. No ves que eres el poema que puebla mi sonrisa No ves que eres el farol que ilumina mis días El 3 de cada mes te encontraré y me dejaré llevar Como imán al metal entre tus piernas Para decir adiós con una lágrima de luz Y un frío de llano flotando por mis dedos De más y yo bajo en un alzón Fintiendo que estoy bien Haciéndote creer que no pasó nada 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 Señores, muchísimas gracias Voy a cantar mi última canción Es una canción muy especial que le escribí a los niños del mundo Pero especialmente al hijo de un gran amigo artista Que se llama Sebastián Y es como un ángel Como el ángel Sebastián Pero para todos los niños del mundo Y a todos los que tenemos el alma de niño El niño del sol Y es que no caught el esp抑e en la música Yo no cuento Mi daughter No cuento Al marguerita Yo no cuento No cuento Tú C woods Tú Tú U Tú El niño del sol me trajo la luz Me trajo un suspiro de amor Hace florecer como un jardín de estrellas Mi corazón Vamos, niño de miel Que la vida nos espera cada día Sueña, niño de luz Y que tu alma duele como aguilada Y que tuyo atadera Tu antoa, tu reina la vida Lleve, rosace, 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 sentirá Nace un río perfumado El niño de Dios nos trajo la paz Y un sendero de estrellas se asomó En el portal de la tierra Y la vida se iluminó Vamos, niño de miel Que la vida nos espera cada día Sueña, sueña, un niño de luz Y que tu alma duele como aguilada 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 Nasce un río perfumado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias, muy buena noche, que Dios me los bendiga a todos